¡Otro, siete, seis, cinco, ¡Aprima Puerto Rico! ¡Aprima Puerto Rico! ¡Puerto Rico gana! ¡De regreso Puerto Rico gana! Seguimos disfrutando. Tenemos aquí los cantautores. Excelente trabajo. Todos lo han hecho súper bien. Pero en este momento voy a decir quién fue el que ganó en nuestra página telemundopr.com. El público en su casa votó. Miles y miles de likes, ¿ok? Así que, pero tengo que escoger a uno de ustedes. Pero los tres lo han hecho espectacular. ¿Está bien? Oye, le damos gracias a nuestro amigo de Nook. IBC Institute demuestra de qué estás hecho. Y por ahí se acercan las clases, Alex. ¡Matricúrate ya! En agosto. National University College. Curso comienza en agosto. Jennifer, gracias. Seguimos disfrutando. Pero ahora, en este momento voy a decir quién se lleva los 200 dólares en efectivo gracias a National University College. El ganador, el cantautor ganador, ganador, lo es. ¡Jesse Andrews se llevó! ¡Cuánto rico ganar! ¡Los 200 dólares! ¡Felicidades, Jessie! Gracias por estar con nosotros. Tenemos los 200 dólares. Ahí, rapidito. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, 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 nos vamos por una planta eléctrica honda. ¿Eso es así? Una planta eléctrica honda. Dímelo, Jace. Un generador espectacular. Gracias a nuestros amigos de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Y tengo la primer participante. Hello, buenas noches. Mira. Buenas noches. Buenas noches. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Yo también. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Margarita. Margarita. Sí. Margarita, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Margarita, ¿con quién estás en tu casa, mi amor? Con mi esposo. Con tu esposo. ¿Tienen hijos? Sí. Sí. Margarita. De San Juan. Margarita, mira, escúchame. Esto es una planta honda que vale un par de miles de dólares. Es un premio grande. A mí me encantaría que tú te lleves la planta. Yo te voy a ayudar todo lo que yo pueda. ¿Estamos listos? Te voy a explicar cómo es el juego. Es bien fácil. El juego es bien fácil. En su casa puedes jugar con nosotros. Ajá. Nosotros vamos a tratar. Mira, tú ves aquí cuatro cajas, ¿verdad? Sí. Cada caja tiene una letra. Nosotros vamos a tratar de hacer la palabra honda. ¿Ok? Yo te voy a regalar la primera letra, que es una H. Ajá. ¿Ok? Yo tengo cuatro cajas. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál de estas cajas tú crees que es la O de honda? ¿Qué es la segunda letra que va ahora? ¿Cuál tú crees que es la letra O? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Recuerda que es por la onda, por la planta onda. Ajá. Margarita, ¿qué número pongo segundo? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál es la O? El 3. El 3. Ok. ¿Cuál es la N? ¿El 1, el 2 o el 4? El 2. El 2. ¿Tienes nervioso, Ale? ¿Tienes nervioso? Yo también. ¿Cuál es? ¿Cuál es la B? ¿El 1 o el 4? El 4. El 4. Margarita. El 1. Margarita. 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 Próxima llamada. Vamos con una llamada más. Margarita se fue. Se le fue el celular. Próxima llamada. Me encantaría que se vaya a la planta onda. Y es inverte, Ale. Es espectacular. Gracias a nuestros amigos de Bella Group. Mira, el lunes pasado entraron a la misma vez más de 8,000 llamadas. El lunes pasado entraron a la misma vez más de 8,000 llamadas. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. ¿Cómo estás? Hello. Ajá. ¿Quién me habla? Buenas noches. A la serie Alvarado. ¿A quién? A la serie Alvarado. A la serie Alvarado. A la serie Alvarado. A la serie Buenas noches. A la serie Buenas noches. Mira, este es bien facilito. ¿Viste cómo era? ¿Viste la televisión, verdad, mi amor? Sí, hace rato estoy viendo. Ok. Ya tienes la H. Ajá. ¿Cuál tú crees que es la O? La 3, la caja 2, la 4 o la 1. ¿Cuatro? ¿La qué? Cuatro. ¿La 4 es la O? Ajá. Ahí está. ¿Cuál es la N? ¿La 3, la 2 o la 1? ¿Cuál es la N? La 3. La 3. La dejamos ahí. ¿Cuál es la D? ¿El 2 o el 1? ¿Cómo está? Así como está. ¿Cómo está? Así como está. Mi amiga, ¿te puedo decir algo? Ajá. Dime. Yo tú cambio el 4. Cuatro. El 4 no es. No. Yo tú cambio el 4 por una de las dos, por el 2, por el 3 o por el 2. ¿Cuál tú quieres? Dime, mi amor. El 2 para el 3. ¿El qué? El 2 para el 3. El 2. ¿Cambia el 2 para allá? No, no, no. Tú dices que el 4 no es. El 4 no es. Cámbialo por el 3 o por el 2. ¿Cuál quieres? Por el 2 no. ¿Cuál? Por el 2. Por el 2. Ok. Pongo el 2 aquí. Y pongo el 4 aquí. Ajá. ¿Así dice onda? ¿Dice onda? Sí. Ok. Vamos allá. Espero yo. Por la planta eléctrica. Y la primera caja es una O. Es una O. Vamos bien. ¡Ah! La tercera caja es una N. ¡Vamos bien! Yo creo que se va, Ale. Yo creo que se va. La cuarta caja. ¡Ah! Mi amiga, si esta letra es la D, obviamente te vas a llevar la planta. Una planta eléctrica que vale miles de dólares. ¡Sí! Y la cuatro es la D. ¡Te llevaste la planta! ¡Te llevaste la planta! ¡Se llevó la planta! ¡Felicidades, mi amor! ¡Dios te bendiga! ¡Se llevó la planta eléctrica! ¡Vamos a una pausa! ¡Alto Puerto Rico gana! ¡Se fue la planta! ¡Y luego de la pausa! ¡Alguien se lleva los mil dólares cash en Puerto Rico gana! ¡Ale, familia, vamos a jugar! ¡Se fue la planta que muero! ¡Tú vas a ganar!